Hola, soy Miguel Ángel Sierra y con este vídeo vamos a aprender a hacer un cruce de partidos, ya sea de fútbol, de baloncesto, de rugby, del deporte que sea. Para los amantes de los deportes va a ser un vídeo que os va a gustar bastante, chicos y chicas. Bueno, pues vamos a suponer lo siguiente. Yo tengo que averiguar aquí lo que es de un equipo local, un equipo visitante, pues cuando va a ser el partido en casa de este equipo local, qué resultado se ha alcanzado o se va a alcanzar, ese dato ya se sabe, cuándo será el partido de vuelta, el partido de fuera y cuál será ese resultado. Vale, yo ya tengo unos datos, por ejemplo, en el calendario tengo aquí los datos de la Liga de Fútbol 22-23 de la Liga Española de Primera División. Tengo aquí todos los equipos en orden alfabético y también de izquierda a derecha y por el cruce del partido, o sea, del equipo que sea, que es local con el que va a jugar el equipo contrario en ese partido, pues sé la fecha, ¿vale? Esto está escrito, pues, en la Lugio, están copiados y pegados los datos de alguna clasificación que exista, ¿no? En algún diario deportivo o lo que sea. Y luego en resultados, en este momento, cuando estoy grabando el vídeo, es el 26 de agosto, en el 2022, ya se han disputado dos jornadas de Liga, de la Liga Española. Entonces, por ejemplo, supongamos el Getafe contra el Atlético de Madrid perdió en su casa el Getafe 0-3. O, por ejemplo, suponer el Celta en su casa jugó contra el Real Madrid y, en este caso, perdió 1-4, ¿no? Bueno, pues ya es lo que yo quiero conseguir dentro de un rato que me diga tanto lo que es el resultado, y si no se ha jugado, pues, claro, me volverá a un cero, como el calendario, pues, cuando fue el partido. Por ejemplo, el Getafe Atlético de Madrid fue el 15 de agosto, o ha sido el 15 de agosto. O, por ejemplo, el Celta contra el Real Madrid, pues, ha sido exactamente en la fecha 20 de agosto. Bueno, pues todo esto quiero que me lo diga el propio Excel, ¿vale? Pues, además tengo una hoja de equipos en la que figuran todos los equipos en el del alfabético desde la Almería hasta el Villarreal. Bueno, pues, en la hoja donde quiero hacer los cálculos, lo primero que quiero hacer va a ser crear una validación para yo, después, poder elegir aquí dentro de un display grabre cuál es el equipo local, cuál es el equipo visitante. Pues, señalo ambas celdas y, a través del menú datos, busco en la parte central validación de datos. Voy a decir que quiero que para esas celdas exista una lista y que su origen sea la hoja de los equipos. ¿Vale? Señalo desde la Almería hasta el Villarreal. Acepto. De esa manera, desde ahora, aquí ves, poder elegir el equipo, por ejemplo, pues, lo que os decía antes del Getafe, ¿no? Elijo el Getafe en su partido contra el Atlético de Madrid. Pero si lo hago bien dentro de un instante, me tendrá que decir que el partido del Getafe contra el Atlético de Madrid va a ser o ha sido el 15 de agosto de 2022. ¿Vale? A ver si lo hago bien. Voy a hacer una búsqueda. Un Buscar V. Debe decir que el dato Buscar sea el equipo local, punto y coma, que busque en la hoja del calendario desde el primer equipo que tengo en la parte izquierda hasta abajo del todo, pero también hasta la derecha del todo, el último equipo para el calendario. Voy a usar la técnica de control mayúsculas. Marcaje hacia la parte derecha, hacia la parte de abajo, para hacer, o sea, tardar menos en marcar, y si no hubiese marcado, pues eso, arrastrando de derecha a izquierda o buscando un origen, un destino para hacer la selección. Por ejemplo, si hubiera sido aquí, hubiera visto el final de los datos en la parte derecha, en la parte inferior, con la tecla mayúscula, pincho para marcar esa intersección. Pulso F4 para hacer la referencia, la referencia absoluta. Pulso F4, punto y coma. Y ahora me pide, el Buscar V me pide indicador de columnas. Claro, yo no sé qué columna, a ver si me explico. Para el Getafe Atlético de Madrid está claro que tendría que ser primera columna, segunda, tercera, cuarta, quinta. Pero claro, para otro partido diferente, yo qué sé, del Osasuna contra el Almería, pues era otra columna diferente. Entonces ahí es donde voy a usar la función coincidir, que tiene una función de búsqueda. El valor buscado es el equipo contra el que, en este caso, ha jugado el Getafe, punto y coma. Ahora me voy al calendario y la función coincidir solamente puede manejar un rango horizontal, que es el que necesito para este caso, o un rango vertical. Si hubiese sido el caso, esté para abajo. Pero nunca puedo hacer un marcaje en el cual marque tanto horizontales como verticales. O sea, o bien es un rango horizontal o un rango vertical. En este caso, tiene que ser rango horizontal, porque yo quiero que me encuentre la columna en la que está ese equipo. Puso F4 para referencia absoluta, punto y coma. La función coincidir no es como el Buscar V, no es lo del falso y del verdadero, sino que es coincidencia, que es el cero. Y el 1 y el menos 1, cuando se quiere buscar en una tabla numérica, que también podría ser buscar coincidencia exacta con el cero, pero si fuese por alejamiento o aproximación, pues sería entonces el 1 aproximación y el menos 1 alejamiento. Y encierro entonces el paréntesis del coincidir y ya me falta punto y coma el tipo de búsqueda, ¿no? De buscar V coincidencia exacta a la palabra verdadero y por coincidencia exacta a la palabra falso o por aproximación a la palabra verdadero. Escribo entonces la palabra falso. Cierro el paréntesis y pulso intro. Vale, me devuelve el resultado en numérico, pero yo me voy a la picha inicio y le digo que me lo muestre en fecha corta. Y me dice que el 15 de agosto, creo que recordar que hemos visto antes que era así, ¿no? Getafe contra el Atlético de Madrid. La fecha de ese partido, Getafe-Atlético de Madrid, pues justo el 15 de agosto. Vale, pues a ver si calcula también el resultado. El resultado, en realidad, es la misma fórmula que he usado, pero en vez de decirle que me busque en la hoja de calendario, me tiene que buscar en la hoja de resultados. Entonces voy a hacer una cosa muy simple. No es copiar y pegar la fórmula, o sea, la celda como tal, sino la propia fórmula. Entonces estoy en la celda, señalo aquí la fórmula arriba, marco botón derecho, mando a copiar, pulso escape para salir de la fórmula, pincho donde la quiero colocar, en la barra de fórmula, pincho y control V. Y le digo, vale, pues ahora me vas a buscar no la hoja de calendario, sino la hoja de resultados. Señalo el propio nombre de calendario y lo cambio por resultados. Fíjate qué forma más rápida de poder hacer una nueva fórmula. Vale, y me dice que 0,3. Efectivamente, lo voy a centrar porque quede más bonito. Así los resultados que hemos visto antes, ¿no? O por ejemplo, el equipo local, el Celta, a ver si están listos. El Celta contra el Real Madrid. Hemos dicho antes que el Celta-Real Madrid perdió el Celta contra el Real Madrid 0-4. No, 1-4, perdón. 1-4, ¿ves? Y se disputó o se ha disputado el 20 de agosto. Vale, pues además, incluso que me pueda decir del Celta cuándo será su partido contra el Real Madrid. Es decir, me doy al calendario y me fijo, siendo el Real Madrid que juegue contra el Celta, a ver dónde está el Celta, aquí. Vale, pues será, el partido será el día 23 de abril del 2023. A ver si están listos. Vale, pues lo único que tengo que hacer es la misma fórmula de la fecha del partido de casa. También la señalo, la mando a copiar. Puso escape, pincho aquí y aquí lo que voy a hacer es decirle que también me pegue la fórmula, pero claro, le diré, en vez de buscarme el equipo local, me tienes que buscar el equipo, a ver si me explico, visitante para el Celta, pero local cuando sea ese partido de vuelta. Vale, que me busque entonces este dato del equipo visitante, que me lo busque entonces y también le puede incluir cambios. En vez de usar la que estaba usando, la celda donde estaba el Real Madrid, que use la celda donde está el Celta. Simplemente haciendo ese pequeño cambio va a ser suficiente. ¿Veis? Y ese resultado lo señalo y le digo también que me lo muestre en fecha corta. ¿Veis? 23 de abril, lo centro más bonito, igual que este que no me acordé antes de haberlo centrado, ¿no? 23 del 4 de 2023. Creo que lo he dicho antes, ¿no? Que iba a ser eso, ¿no? El Real Madrid contra el Celta. ¿Dónde está el Celta? 23 de abril. Y que listo. ¿Vale? Bueno, ¿y qué resultado será? Pues cuando tenga que ser, ¿no? Claro, te dará mucho tiempo hasta entonces. Pues igual que antes, voy a señalar la fórmula de antes del resultado del partido de casa y también señalo la fórmula arriba, mando copiar, puso escape, pincho aquí donde la quiero, control V y hago lo mismo que antes, ¿no? Cambio para que en vez de usar, como Augusto está usando, la celda del Celta, pues que use la del Real Madrid. Es fácil. Y aquí en el coincidir, pues que use entonces, en vez de C3, que use donde está el Celta. Igual, puso intro. Claro, me da cero porque aún no se ha jugado. Imaginar que ya se hubiera jugado, ¿no? Que después es el Real Madrid contra el Celta y por lo que fuera, yo qué sé, que termina siendo cero-cero, ¿vale? Así nadie se paga. Ni los del Celta, de Vigo, ni tampoco los del Real Madrid. Yo no hubo con nadie. Eso es cero-cero. ¿Vale? Genial. O sea, que lo he hecho bien y a dejar de quitar el resultado, ¿no? En el futuro ya que se quita ese resultado. Así que nada, lo único por mejorar un poquito, ¿no? Si es verdad que el partido no se ha jugado, entonces, o por ejemplo, que fuese en un caso que un partido que sé que no ha existido aún, pues el Atlético de Madrid, por ejemplo, no ha jugado contra el Atlético de Bilbao. Por ejemplo, ¿no? Contra el Atlético de Bilbao. Cuidado, que se van a parar conmigo los de Bilbao. Atlético de Bilbao. Bueno, pues ese partido efectivamente no se ha jugado. Este cero, pues bueno, le podría decir entonces con un sí, decirle, si ocurre que el buscar me da un resultado igual a cero, pues entonces abro conticoma, abro comillas, le digo, no ha jugado. Por entre comillas. ¿Vale? Y si no, pues realmente, y si no, pues realmente la búsqueda como tal que está haciendo. Entonces, señalo desde el buscar V hasta el paréntesis del falso, control C, y aquí control V. Cierro el paréntesis del sí que acabo de abrir, ¿ves? Y me dice que no ha jugado. ¿Vale? Voy a poner la prueba. Porque si en vez de ese fuese, por ejemplo, el Atlético de Madrid contra el Villarreal, ese partido sí se ha disputado, ¿ves? O sea, en ese partido ha ganado el Villarreal 0-2, y entonces ya directamente me pone 0-2 y ya no me pone lo que no he jugado. ¿Vale? Y aquí hago lo mismo, ¿no? También le digo entonces que si no se ha jugado aún el partido de vuelta, ¿no? Que sería Villarreal 0-2- Madrid, pues igual que ahora, ¿no? Si ocurre que el buscar da cero, entonces, pues que diga no jugado, ¿no? Y si no, punto y coma, pues que me haga la búsqueda. La búsqueda, claro, de esta búsqueda del partido, ¿no? Cierro el paréntesis del nuevo sí. aquí sería punto y coma ahora si ves claro porque será cuando se juegue realmente el partido de vuelta entre lo que sería el Villarreal con Gratico Madrid este partido aún no se ha jugado por lo tanto no puede dar ningún resultado eso es sin embargo como partido visitante el Villarreal a Gratico Madrid 0-2 bueno pues espero que este vídeo os guste lo podéis usar para cualquier tipo de deporte para resultados o calendario de cualquier deporte rugby, baloncesto, etc así que nada como siempre digo me despido de mis compatriotas españoles y un saludo muy amistoso como siempre hacia mis amigos mexicanos sobre todo y también claro colombianos argentinos y nada que recordar que si estáis suscritos a mi canal recibiréis un correo avisando de los nuevos vídeos de coloque que si no estáis suscritos simplemente teniendo un correo o usar una cuenta de correo en gmail os podéis suscribir la descripción es gratuita y como siempre que me promocionéis en vuestras redes sociales facebook instagram lo que sea y que me valoréis con un me gusta si realmente os ha gustado el vídeo así que nada a disfrutarlo ¿vale? venga chao a todos chau 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 Gracias por ver el video.